Chan Chan es un ejemplo, es uno de los pocos sitios arqueológicos que están siendo investigados con respaldo financiero total del Estado peruano y está siendo trabajado por investigadores, arqueólogos, conservadores peruanos también El proyecto de restauración de los muros perimetrales se inició en junio del 2017 es un proyecto pionero porque no se habían investigado la zona norte de Chan Chan que recién el año pasado se iniciaron con los trabajos es un proyecto que tiene más de 8 millones de soles de inversión en 30 meses de los cuales a diciembre de este año llegaríamos a ejecutar 13 meses o sea que nos queda aún más 17 meses más de trabajo de investigación y de conservación En estos espacios hay dos hallazgos que destacan desde el punto de vista arqueológico Uno de ellos es el de 20 hornacinas conteniendo estatuillas de madera en el pasillo de la entrada al conjunto amurallado y lo otro es el hallazgo de muros decorados con escenas en alto relieve en lo que sería el ámbito de circulación desde el corredor hacia el patio principal Este conjunto amurallado es el Gran Chimú o Utsan que traducido es casa grande porque se trata del conjunto más grande de todo Chan Chan corresponde a la fase media y por comparación con lo que pasa en los conjuntos amurallados del momento tardío que están mejor definidos y estudiados la cosa está clara parece de que aquí se ha definido toda la trama interna la trama estructural interna de estos conjuntos amurallados en función de patios ceremoniales patios de audiencia y patios de depósitos que son reiterativos algunos huachaques y siempre plataforma funeraria que tiene que ver todo esto con un ritual que se conoce a partir de una maqueta importante que fuera descubierta en 1995 en Huaca de la Luna que tiene que ver con el ritual a la momia del gobernante Las estatuillas de madera hemos ido identificándolas a pesar de su grado de conservación que no es muy bueno pero hemos podido identificar que todas ellas son diferentes en sus dimensiones cada una de ellas tiene máscaras y estas máscaras también son diferentes y esa diferenciación parece haber sido intencional es decir, se ha tratado de representar la individualidad de cada uno de los personajes representados Lo particular de este sitio es que ya hemos dicho de que las esculturas de madera no aparecen en el momento temprano sino en el momento medio estaríamos entonces ante las esculturas más antiguas que se conocen en Chan Chan La intervención conservadora inicia desde la liberación o retiro del material ajeno superpuesto en estas estatuillas a través de procesos minuciosos, humectación y uso de material quirúrgico se retira toda la arcilla que tenemos encima luego hay un proceso de consolidación a través de resinas acrílicas y se utilizan apósitos de algodón, masillas con pigmentos naturales para poder consolidar y estabilizar las esculturas, las estatuillas y poder ser retiradas y extraídas posteriormente El otro elemento que son los relieves encontrados en los muros tanto en el corredor como en los muros que dan forma al patio principal tiene una temática eminentemente marina se trata de olas, escaques representando probablemente redes de pescar también encontramos unos elementos muy complejos, escalonados que contienen también olas y lo que parecen ser cetros y en las jambas un elemento o un personaje importante en la mitología prehispánica andina es el animal lunar entonces claramente estamos viendo que este es un lugar importante para empezar este tipo de representaciones decorativas en las paredes no se dan en todos los sitios Lo importante aquí es que todo ese pasaje está profusamente decorado que lo hace diferente de los otros si en los otros simplemente está enlucido aquí el pasaje está decorado ese es un elemento en favor y que lo hace atractivo de manera particular la conservación de los relieves en esta parte, en este sector de la temporada 2018 comienza con la consolidación y limpieza puntual de enlucidos la adherencia de los mismos para luego finalmente hacer la protección en paralelo a los trabajos de investigación y conservación la unidad del centro panamericano se encarga de la investigación científica en tres áreas importantes usando la tecnología avanzada ya no se cuenta solo con dos o tres tipos de profesionales sino somos un equipo interdisciplinario somos uno de los únicos proyectos que tienen actualmente de forma consecuente ingenieros de materiales, químicos, biólogos y trabajamos de la mano con los ingenieros geógrafos, topógrafos entonces eso hace que al ser interdisciplinario nosotros podamos resolver mejor los problemas y tener mejores resultados los hallazgos nos motivan estos últimos hallazgos nos motivan a continuar trabajando con el mismo o con mayor empeño porque si esto ha sido posible ahora es por un trabajo silencioso de muchos años de los arqueólogos nuestros de los conservadores nuestros que han ido haciendo sus investigaciones desentrañando todavía la información que este magnífico lugar, sitio del patrimonio mundial encierra es una inversa de ordenado mucho más grande pero estamos cont 이름os encontramos sí queCHES submersión para discompararlos Si podíamos hablar en términos porcentuales, yo diría que conocemos aproximadamente un 10% y que nos falta todavía conocer. Creo que cuatro generaciones juntas y continuas sería insuficiente para conocer. Y bueno, esos son los retos de la investigación. Es un lugar excepcional, es un lugar extraordinario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!